El miércoles 28 de marzo del año 1515 nació mi hija Teresa a las 5 de la mañana apenas apuntaba el día azotada por el viento y el frío hostigada por la frecuente aridez del suelo amenazada de invasiones la alta meseta castellana toma la figura de una fortaleza batirse es la ley la caballería la honra de la ciudad ávila de los caballeros pero de quién se trata de una mujer deslumbrante una madre llena de encantadora sencillez y una maestra de admirable profundidad fuerte y alegre que con cansancio y enfermedad o sin ellos pero sin quejarse llevó a cabo la reforma del Carmelo nos muestra el camino escalonado de purificación del alma hasta llegar a su unión con Dios sabiduría de las cosas divinas y de las cosas humanas son los secretos de la oración Teresa de Ávila o como quiso llamarse Teresa de Jesús un rostro y la obra de una amiga de Cristo de una hija de la iglesia vida llena de favores sobrenaturales caricias y espinas de Jesús le mandaron que escribiera su vida y sus relaciones con Dios y con los demás pero le prohibieron terminantemente que dijera ni una sola palabra sobre sus pecados obedeció de muy mala gana escuchémosla yo también fui mundana explosiva vanidosa y muy deseosa de agradar a los 16 años atraje a mi alrededor a muchos chicos de Ávila con unos me conducía de esta manera con otros de otra ocultándome de la vigilancia de mi padre e ignorando todos los consejos de mis hermanos hasta que me descubrieron y hubieron de encerrarme en un colegio porque peligraba mi fama pero como me prohibieron que diga esto no diré nada madre Teresa dicen que eres guapa inteligente y santa guapa a la vista está inteligente por tonta no me tengo santa el tiempo lo dirá queremos conocerte y saber algo de tu vida nada me puede poner más contenta siempre fui amiga de tener amigos ¿quiénes eran tus padres? Alonso de Cepeda un hidalgo caballero de mucha caridad con los pobres amante de la verdad y de gran honradez y mi madre Beatriz de Ahumada virtuosa dulce y de extraordinaria belleza tenía alma de aventurera ¿acaso no partieron mis nueve hermanos hacia las indias occidentales? con Rodrigo me juntaba para leer vidas de santos nos pareció que los mártires ganaban muy fácil el cielo por eso proyectamos irnos a tierra de moros para que allí nos descabezasen pero no nos resultó porque a poco de andar nos encontró nuestro tío cuando murió mi madre yo tenía algo más de doce años afligida me fui a una imagen de nuestra señora y con muchas lágrimas le supliqué que fuese ella mi madre más adelante me dañó mucho el trato con una prima que yo tenía a mi padre y a mis hermanos no les gustaba esta amistad y me corregían muchas veces al casarse mi hermana mi padre quiso que me educaran con otras chicas en el convento de Santa María de Gracia estuve un año y medio y mejoré mucho a los 16 años descubrí el secreto de un camino de luz ya no era la muchacha vanidosa y despreocupada sino que ya mi alma comenzaba a recibir la palabra de Dios y a conquistar el cariño de todos comencé a rezar muchas oraciones para que Dios me señalase la mejor manera de servirlo aunque entonces yo era enemiguísima de ser monja las palabras de Dios oídas o leídas y la buena compañía me hicieron entender la verdad de que todo se pasa de que el mundo es vanidad de que se acaba enseguida y aunque no me acababa de decidir por ser monja comprendí que era el mejor camino vi que era un estado de vida más seguro y así poco a poco me determiné a seguirlo aunque más lo hacía por temor al infierno que por amor a Dios y qué pensaban en tu casa decidí comunicar a mi padre mi propósito de ser monja después de mi muerte harás lo que quieras la respuesta de mi padre no me convencía tuve miedo de volverme atrás y antes de eso persuadí a mi hermano a que también se metiera a Fraile y decidimos marcharnos qué dolor cuando salí de la casa de mi querido padre me parecía que no lo iba a sentir mayor cuando muriera al final libre de lo insignificante la luz de mi noviciado se iría purificando a medida que la experiencia de Dios me introdujera en nuevos horizontes vuestra soy para vos nací ¿qué mandáis hacer de mí? me imagino que no habrá sido fácil este cambio para la noble joven ahumada y cepeda quería convencerme el demonio de que no iba a ser capaz de cumplir la vida religiosa con la vida cómoda que siempre había tenido antes de esto me defendía con el recuerdo de lo que tuvo que padecer Cristo y que Él me ayudaría apenas tomé el hábito el Señor me dio a entender como premia a los que se esfuerzan por servirle al punto experimenté un gozo inmenso por haber abrazado este estado de vida y a partir de entonces nunca me faltó el Señor me regaló mucho concediéndome oración de quietud sus efectos eran tan grandes que con ser aún joven me parecía tenía dominado el mundo bajo mis pies tomé por patrón y abogado al glorioso San José gracias a su poderosa intercesión me vi libre de una terrible enfermedad cuando todos me daban por desahuciada no me acuerdo hasta ahora haberle suplicado cosa que Él haya dejado de hacer al cabo de unos años volví a casa para atender a mi padre que estaba gravemente enfermo con estar yo de mala salud tuve gran ánimo para mostrarle todo mi cariño y atención hasta que murió pareciéndome entonces que se me arrancaba a mí la vida con la suya dice Teresa que entre tus 27 y 39 años atravesaste un mar muy tempestuoso ¿es cierto? de pasatiempo en pasatiempo de vanidad en vanidad de ocasión en ocasión me fui exponiendo a graves peligros y destruyendo mi alma sobre todo al abandonar la oración un día vi una imagen de Cristo y tuve tanto pesar por lo mal que había agradecido aquellas llagas que creí se me iba a partir el corazón le supliqué me fortaleciese de una vez para no volver a ofenderle me resolvía a seguir los consejos evangélicos con toda la perfección de que fuera capaz e inducir a algunas monjas a que hicieran lo mismo para ello les hacía ver como los mejores amigos del maestro lo estaban abandonando entonces en su iglesia y lo que nosotras podríamos hacer por él siendo como su refugio entre amigos leales el monasterio de nuestro glorioso padre San José quedó fundado en el año 1562 según la perfección de la regla del Carmelo y bajo una estrecha clausura nuestro señor me dijo que de ninguna manera dejase de hacer el monasterio pobre que esta era la voluntad de su padre y la suya y que él me ayudaría me dio gran consuelo el que me hubiese tomado su majestad como instrumento para tan gran obra siendo yo tan ruin servía al señor con mis pobres oraciones siempre procuraba que las hermanas hiciesen lo mismo y se aficionasen al bien de las almas y al aumento de su iglesia llevábamos el intento de mucha perfección y oración ¿cuál era la regla más importante que les diste a tus hermanas? viviendo con alegría aquí todas han de ser amigas aquí todas han de amar aquí todas se han de querer aquí todas se han de ayudar como nuestro señor jesucristo lo recomendó a menudo a sus apóstoles puesto que son pocas les será fácil observar este precepto cuando el dulce cazador me tiró y dejó herida en los brazos de la dijeron dijome entonces que no era ahora tiempo de descansar sino que me diese prisa en hacer otras fundaciones ya que él encontraba allí tanto consuelo y que las hiciese en lugares como este madre Teresa cuentan que eras monja inquieta y andarías pero en el relato de estas fundaciones no menciono todo lo que teníamos que padecer durante los viajes a causa del frío o del sol de la nieve que a veces nos caía durante días enteros me acaecía también tener unos dolores de cabeza muy fuertes pero veo clarísimo que el Señor me sostenía poderosamente según ahora recuerdo nunca dejé fundación por miedo del trabajo viendo en servicio de quien se hacía y considerando que en aquella casa se habría de alabar al Señor y se pondría el Santísimo Sacramento nunca faltarán en estas casas almas que agradezcan a Dios como para rayos de los castigos que merecemos con nuestros pecados pero decinos ahora ¿qué es la oración? no es otra cosa oración sino un trato de amistad estando muchas veces a solas con quien sabemos nos ama para eso no tienen más que ponerse en soledad dentro de sí sin ruido de palabras y no alejarse de huésped tan excelente siempre que puedan no anden sin tan buen amigo en este cielo pequeño de nuestra alma ¿por qué sentimos tantas veces ganas de dejar la oración? es que sabe el traidor que al alma que tenga con perseverancia oración la tiene perdida y no les engañe nadie en querer mostrarles otro camino sino el de la oración no son tiempos de creer a todos sino a los que viven de acuerdo al evangelio solo la oración con meditación los acercará a Dios y cuando comulgamos acabando de recibir al Señor procuren cerrar los ojos del cuerpo y abrirlos del alma y miren al corazón para vos ¿en qué consiste amar a Dios? no sabemos qué es amar no está en el mayor gusto sino en la voluntad y en la mayor determinación de desear contentar en todo a Dios ¿cómo resumirías tu vocación de Carmelita? toda mi vida fui una enamorada de Cristo ¿tuviste muchas dificultades en tu camino hacia Dios? me da lástima cuando recuerdo las buenas inclinaciones que el Señor me había dado y lo mal que supe aprovechar de ellas pero un día me dijo a su majestad no tengas miedo hija que nadie podrá separarte de mí ¿recordás una etapa decisiva de tu encuentro con Jesucristo? cuando me dio su mano derecha y me dijo serás mi esposa desde hoy de aquí en adelante mirarás por mi honra como verdadera esposa mía lo mío es tuyo y lo tuyo es mío ¿cómo definirías tu libro de las moradas del castillo interior? una joya que no trata sino de lo que es el Cristo en el alma ¿cuál fue tu fuente de inspiración? el Señor ha sido el libro vivo donde he visto las verdades en este momento ¿qué versos tuyos nos querés recordar? nada te turbe nada te espante todo se pasa Dios no se muda la paciencia todo lo alcanza quien a Dios tiene nada le falta solo Dios basta antes de despedirnos ¿qué consejo nos dejas? acuérdate que no tienes más de un alma ni has de morir más de una vez ni tienes más de una vida breve y única que es particular ni hay más de una gloria y esta es eterna y dejarás de lado muchas cosas ¿sabes Teresa? entre nosotros todos te queremos no sé por qué pero siempre fui la más querida adiós Teresa Teresa de Jesús dama errante de Dios tú no te fuiste de la tierra por la fuerza de la enfermedad sino por el incendio irresistible del amor Teresa siempre viva permaneces a través de los siglos sin pasar de moda como tu mensaje perenne y presente el de la oración naciste para ser instructora y muchos jóvenes de hoy estamos hechos para volar aunque sentimos la dificultad negamos nuestra propia pesadez con tu guía mañana también nosotros seremos prisioneros del infinito es necesario que el rico patrimonio dejado por Teresa de Jesús se ha meditado a fondo e inspire una profunda renovación en la experiencia interior del pueblo para que así se revitalice toda la vida eclesial en sus múltiples manifestaciones la figura gigante no solo local o nacional sino universal de la gran Teresa ha de ser un fuerte estímulo en esa dirección a ello invita el nombre que ella eligió como configuración de sí misma Teresa de Jesús y con él que le ha conocido la historia de cuatro siglos en campo eclesial cultural en la piedad en la teología espiritual y en el arte por ello muy gustoso rindo este homenaje a esa santa a la que junto con San Juan de la Cruz me siento particularmente vinculado y a la que con razón mi predecesor Pablo VI declaró en 1970 en reconocimiento de sus singulares méritos y significado eclesial como la primera mujer doctora de la iglesia ser conciudadanos o compatriotas de Teresa de Jesús es un timbre de gloria pero es también un compromiso a inspirarse en ella en sus enseñanzas y ejemplo para ser fieles a su legado universal en un empeño de ser cada vez mejores ciudadanos e hijos de la iglesia 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 de la iglesia